Siervo, pastor, Ledesma Me vas a tener que invitar a la congregación Porque ahí vamos a tener que Bendecir a un amigo que tenemos en común Te presento a un amigo tuyo, Rodrigo ¿Cómo estás, Rodrigo? Ahí va a estar la bendición, ¿no? ¿O no? Sí, cómo que no Vamos a darle testimonio A la gente de que Cristo nos salvó de la muerte Porque que te gatillen en el pecho Y que nos saca la bala No se da todo el día Pero ahora la idea sería Que Que a pesar de todas las veces Que nos están orando en casa Nosotros podemos congregar Podemos escuchar la palabra de Dios Y podamos estar bendecidos La iglesia necesita Escuchar los testimonios que vos viviste Sin congregar, aún siendo una persona inconversa Me estabas diciendo Que te roban Que te pegan a tu mamá ¿Cómo fue? Sí, fue así Me robaron la moto Estaba con la tía Con tu tía, Marta Estaba saliendo de casa De la moto Con mi vieja Y Me encaran cinco tipos en un coche Se baja uno con unos 45 El conductor El copiloto se baja con un 32 Y se da a mi vieja en la cabeza Le pega en la cabeza Le pega en la cabeza Y la tira en el piso Y a mi me lleva A mi me lleva con la moto Ah, te lleva secuestrado Me lleva Tipo un secuestro Pero manejando yo Con la punta de pistola Me subió a mi moto ¿Se te cruzó en algún momento Caerte, estrellarte? Sí, sí, sí Pero se me vino Se te vino el que salía todo mal, ¿no? No, se me vino la mente de mi hijo En ese momento En ese momento tenía un hijo solo Entonces dije Si digo yo me Freno de golpe Lo tiro y se le escapa el tiro Me arruina para toda la vida Me meto un tiro en la costilla Y me arruina Yo prefiero darle la moto Y digo, bueno Que sea lo que Dios quiera Ahí está Estamos hablando del mismo, ¿no? Claro Me bajó Cuando me bajó Me dijo un par de cosas Me insultó Yo también Le dije un par de cosas Y ahí me gatilló Me gatilló Y la bala no salió Y la pistola 45 Y vos dijiste Que no era para mí No era para mí Me di la media vuelta y me fui ¿Qué voy a hacer? Otras no me quedaba Oye, doy gracias a Dios Que estoy Lo puedo estar contando Lo puedo estar contando acá Con el hermano Héctor Y debe haber logrado por vos, ¿no? Y el otro chiquito también, ¿no? Sí, señor Es la única salida Que nosotros creímos y entendimos La única salida es Cristo La única salida para el ser humano Porque acá no estamos hablando De una persona sola No estamos hablando de De que hay para el escogido Para el mundano Para también Para la persona inconversa también Para los parientes también Como te decía tu primo ¿Cómo se llama tu primo? Marcelo Ramón Lederman Marcelito Él este Te está diciendo Mirá Yo hoy soy salvo Conocí a Jesús Pero El almacenero El verdulero Es que trabaja en el banco Gente aún de trabajo Que no tiene a Cristo Y tampoco tiene salvación del alma Ese es el problema Entonces, ¿qué es lo que conviene? Conviene que todo el mundo Acepta a Cristo Todo el mundo sea salvo Y también sea protegido Hace poquito Enterraron a una chica Y en la noticia Estaba diciendo Que la enterraron viva Sí, está arriba Hermano, por favor ¿Cómo se está moviendo Satanás? Es impresionante ¿Qué es lo que hay que hacer? Y vos le hablás a la gente Que vaya a la iglesia Que congregue Que busque de Dios Que se consagre Y No, a mí no me va a pasar O no, yo no No tengo fe No, te dicen Yo respeto todo Pero a mí déjame así Yo te dejo así, hermano Pero ¿Cuándo vas a ir? ¿Es porque te pase algo? Es como hacerte un chequeo ¿Cuándo te lo vas a hacer? ¿El chequeo? Hay mucha gente que le dice Que no cree en Dios Pero cuando le pasa algo Lo primero que dice Dios mío Claro Ahí empezamos a cambiar de idea ¿No? Y ojalá Ojalá que ¿Cómo se llama tus chicos? Mi nena de Lisandro El más grande Jano y Boris Es el menos Y mi nena más grande Es Roxana ¿Jano de qué viene? ¿De Janito? ¿Jano el nombre? Jano, Jano Es el nombre Jano Porque yo tengo un amigo Le dicen Janito No, no Es de Jano ¿Es porque llamás Jano también? Jano, Jano Sí, sí Jano Jano Martín Ah, mirá Y Lisandro Lisandro Román Y Boris Boris Estégano Mirá la banda ¿Eh? ¿Y los gemelos? Ahí La belleza ¿No? Esos son los gemelos Jano Y Boris Son hermosos ¿No? Sí Ahora si están ahí Te los voy a Chochos ¿No? ¿Lo subiste al Facebook? ¿Verdad? Sí Sí Están ahí Están en todos lados ¿Y vos decís que van a salir lindos como vos? Sí Más lindos Más lindos como vos Más lindos, claro Mirá vos Por lo menos Tienen más pelo que yo Ah, sí Qué maravilla ¿No? Sí La vuelta a la vida Héctor La vuelta a la vida Sí Totalmente Sí Yo creo que Lo que nosotros Necesitamos hoy en día Es Primero Hacer auxilios más cortos Porque Este viaje tan largo Tan largo Que me estoy enamorando Hermano Me voy a mi casa Estraño a mi familia Hermano ¿Dónde estamos? Es Peleta ¿Qué es esto? Calzada Rafael Calzada Rafael Señor Indícame para volver Ya no me marca el GPS acá Ahí vimos un cartel Que decía Se necesita tierra Para continuar el mundo Qué lejito ¿y que te vas todos los días? todos los días para Buenos Aires ¿que laburás en el hospital Subizarreta? mirá vos, ahí te vamos a visitar en abril te vamos a visitar pero con ninguna dolencia nada, vale ahí te vamos a ir a visitar para predicarle a algún enfermo si, si como que no ¿que laburás? ¿acés ahí? en el depósito de insumos ah, vos sos el que me conseguí casa y te la llevas para los chicos claro no, eso es el depósito de lo que es farmacia, yo no busco lo que es librería y lo que es es limpieza, claro pero ahora limpieza me parece que la están por tergiarizar y voy a quedarme con la librería sola pero, siempre me tienen espero que te queden así, con que se acomodar los lápices pero no te quedes sin laburo no, no, quedarse sin laburo en la municipalidad es muy raro tenes que matar a alguien para que te dejen sin laburo y como esos no están mis planes y como esos no están mis planes vas a terminar predicando, no tenes que matar no, por eso que va pero mirá la hora que es las 7 de la mañana estaba esperando y el seguro que te dijo, ¿ya te lo mando? no, el seguro me mandó el servicio técnico que miró así aceleró el coche para ver que pasaba y nada más no, tiene un problema eléctrico y me descartó y me me derivó con uno de sus colegas para hacerme una grúa aparte ¿comprate la batería? te dijo compré la batería, el pedo 1200 más, no me gasté no, pero igual ya me queda batería nueva así que por suerte estamos llegando allá acá espero que vos también puedas llegar la tuya tranquilo no, pues yo no tengo problema hasta anoche busco un hotel por acá y allá saco temprano no me gusta viajar de noche, menos la ruta es muy terrible, yo vivo en el oeste no sé el oeste si, así estuvimos recién ah, el oeste terrible y hay que llegar aparte para salir acá de de calzada tengo que pasar no pasa nada tranquila tranquila si Dios no me deja solo capaz que cruzo como te deja solo a ver así de primo en cualquier momento estoy congregando primo en cualquier momento nos estamos viviendo en la iglesia ahí la tenés bueno gente que Dios nos bendiga vamos a seguir haciendo cuantos kilómetros y después de tantos kilómetros que estamos haciendo ya vamos a empezar a volver hoy no les prometo subir el video porque voy a llegar mañana mañana ha 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 ha